Quiero llevarte, y también un poco relacionado con la educación, al último trabajo que ha hecho Manpower, que presentó su tradicional encuesta de expectativas de empleo en la Argentina, y por eso estamos en línea con Dodero, que nos va a, bueno, a saber decir, a explicar, ¿no?, cómo es el trabajo que han hecho desde Manpower. Buenas noches, Dodero, ¿cómo le va? Laura Ojeda, lo saluda. Laura, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar contigo y con la audiencia. Igualmente. Bueno, explícanos por favor la encuesta y cuáles son los resultados principales a los que han llegado. Bueno, excelente, Laura. Primero, permíteme contarles quiénes somos y dónde surge esta encuesta. Sí, cómo no, dale. Para que todos sepamos quiénes somos. Manpower es una empresa global. Está en Argentina desde el año 65, y como bien vos dijiste, esta encuesta es una encuesta tradicional que se hace desde el año 62 en todo el mundo. Se hacen 41 países a lo largo de la tierra y nos viene a traer información sobre qué piensan los empleadores a hacer en el próximo trimestre. Si van a incrementar sus nóminas, si van a mantenerlas o si van a mantenerlas o van a reducirlas. Es una encuesta tradicional que cuando trimestralmente la lanzamos, todos los medios nacionales y locales se hacen eco y por eso marcamos tendencias en el mundo del trabajo en la Argentina. Que aprovecho para contar que en la Argentina tenemos 23 subcursales a lo largo y ancho del país, y que es una empresa muy conocida en el sur. Por eso quería hacer esta introducción para darle sentido a lo que vamos a estar charlando. Está muy bien, Cristian. Respondiendo a tu pregunta, Laura, la encuesta de expectativa de empleo arroja una expectativa neta de empleo de más 11% para el próximo trimestre. Esto significa que la diferencia entre los empleadores que van a incrementar sus nóminas, mantenerlas o reducirlas, da un resultado positivo de más 11%. Esto significa un 6% arriba que el trimestre anterior y un 10% arriba si comparamos con el mismo trimestre del año pasado. Esa encuesta tiene muchísima información, la pueden encontrar en nuestra página web que es www.manpowergroup.com.ar y tiene la información abierta por zonas, región del país, por tamaño de empresa, por rubro del sector de la industria que quieran saber cómo va a comportarse el empleo. Es muy, muy amplia la información. ¿Y cuáles son los sectores que se muestran más proactivos y cuáles son los más castigados? Bueno, en esta encuesta, en este trimestre, lo que nos está diciendo es que Sanidad y Ciencias de la Vida nos da un 23% arriba. Están muy por encima del promedio. Nos sigue tecnología de información y servicios de comunicación, que son dos números distintos, que tienen un 17%. Después está energía y servicios públicos con un 15% y si tenemos que hablar de los que están, del que está por debajo del promedio, inclusive con el resultado negativo, menos 8% tenemos así en el año pasado, que es el número más castigado del menos para el próximo trimestre. Ajá. Bien. Y esto, por regiones, ¿cómo se traduce? Bueno, por regiones, la región más próspera, según lo que nos dicen los empleadores, estos 700 empleadores que nos encuestamos, nos dicen que en el NEAM vamos a tener las mejores expectativas de empleo con un más 17, seguido por Patagonia, que va a tener un más 14, la región de AMBA, donde estamos nosotros, más 9, la región pampeana, el Cuyo, tiene el mismo resultado, más 7, y el NOA, un 3%. Así está distribuido en los resultados, o sea que el NEA es la más, la que está mostrando expectativas más positivas. Claro. Y esto debido a que hay, porque vos decís, bueno, el sector de la sanidad y de ciencias de la vida es el que más traccionaría, que hay un desarrollo especial de empresas relacionadas con este sector en el NEA, o cómo se vincula, digamos, el sector con la región. Bueno, lo que creemos de Juan Pablo Lut, que este aumento de sanidad y ciencias de la vida, sirve en gran parte a los avances tecnológicos que están transformando al sector de una manera constante, ¿no? Los hospitales están incorporando nuevas tecnologías, como internet de las cosas, inteligencia artificial, y necesitan profesionales que cuenten con las habilidades necesarias para cumplir esas posiciones. A su vez, después de la pandemia, hay una importancia que es muy notorio, es depositado sobre el cuidado de la salud dental. Esto ha hecho que ha aumentado la actividad en el campo de medicina, y un mayor número de personas están realizando controles médicos de manera regular, o sea, con temas de salud mental, u otros temas que durante pandemia se han postergado. Bueno, y esto contribuye a la creciente demanda de profesionales en el sector de salud. Claro. Cristian, ¿y este resultado es un resultado que está en línea con lo que ha sido otros momentos parecidos de la economía argentina? ¿Cómo se relaciona? Bueno, si queremos relacionar el empleo con los resultados macro, lo que te puedo decir es que el empleo está íntimamente ligado con algunas variables macroeconómicas, como es el consumo, la inflación también genera mucho movimiento en el mundo del trabajo, porque hay organizaciones o rubros de la industria que no pueden equipararnos al aire con la inflación, entonces la gente renuncia a los trabajos y en busca de otros trabajos que les permitan igualar o superar la inflación. Entonces, todo lo que pase a nivel macro impacta en el empleo, y también depende de las ruas, ¿no? Porque rubros que son muy empujantes y rubros que están un poco más detraídos, como vimos antes. Por ejemplo, el rubro de la energía, cuando hay inversiones en infraestructura, como ha pasado con el gasoducto de las vacas muertas, o con otras inversiones, y están naciendo, bueno, eso es el empleo, y repercute en lo que nosotros vemos que nuestros clientes necesitan. Claro. Bueno, alguna vez, en algún momento, hubo un empresario de la industria automotriz que, bueno, se hizo muy conocido su planteo de la falta de capacitación que tenía en general los jóvenes y cuánto le costaba a esta empresa conseguir mano de obra. La situación se sostiene, estas declaraciones fueron en plena pandemia prácticamente, la situación se sostiene, ¿cómo ven ustedes desde Manpower la situación laboral en la Argentina? Si la demanda se ve satisfecha, ¿no?, por la oferta o no. Sí, bien, como bien decís, Laura, fue muy recordado ese caso, no lo vamos a nombrar, pero fue muy recordado, y no fue el único empresario que dijo tener dificultades su organización para cumplir las posiciones. Sí. Esto es una realidad que sigue pasando en la Argentina, y pasa en gran parte del mundo, estamos en un nivel muy alto de lo que nosotros llamamos escasez de talento, y cuando hablamos de talento no hablamos de personas extraordinariamente especiales, sino que algunas personas se tengan las habilidades y el conocimiento clínico para cubrir una necesidad que tiene la realización. Esto, estamos en el tope, algo nunca visto, tres de cada cuatro empleados, empleadores en la Argentina manifiestan que tienen estas dificultades, esto nunca se ha visto. A parte de la pandemia, estábamos en un nivel que, si hacíamos la misma pregunta que nosotros la hacemos en nuestras investigaciones, todos, de cada uno, lo tenían manifestado en dificultades, y hoy, tres, y se diría que nos quedamos cortos. Estamos en el pico máximo de escasez de talento, hay muchas, muchos puestos que son difíciles de cubrir, entre ellos te puedo decir que hay cinco que están en el tope, que son los de todo lo que tenga que ver con tecnología, información y data, ingeniería, y en el segundo lugar, que son todos los puestos de ingeniería, son muy difíciles de cubrir, y se sumaron tres, que antes de la pandemia no nos teníamos, o eran mucho más fáciles de cubrir, como atención al cliente, operaciones y logística, y eso tiene que ver con el cambio del modelo de negocios, cómo comercializan las organizaciones, sus productos post-pandemia, todo lo que fue el, lo que explotó el e-commerce, y todo eso genera que ascensiones clientes tengan y logística, y operaciones tengan un rol preponderante en lo que son las organizaciones unidas. Tremendo, ¿no? Tremendo el dato. Tres, entonces, de cada cuatro empresarios manifiestan tener dificultades para conseguir mano de obra. Cristian, siempre es un gusto hablar con ustedes, y bueno, te agradezco que hayas estado aquí en Mix Económico. Al contrario, Laura, es un gusto para nosotros siempre estar presentes y a disposición para cuando quieran hablar en estos temas. Perfecto, muchas gracias. Cristian Dodero, director de Red y Desarrollo de Canales de Negocios de Manpower Group aquí en Mix Económico, dándote una semblanza de lo que es el mercado laboral en la Argentina, de lo que está pasando, y las expectativas de los empresarios también de cara a este fin de año.